Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa número 20, titulada en las retribas hipótesis del siglo XXI, respeto a la literatura latinoamericana. En esta ocasión compartimos mesa con María Belén Bernardi, de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, cuya ponencia se titula Padre, Patria y Hogar en la narrativa de Patricio Fron, que va a ser la primera en leer su exposición. Estaba prevista la exposición también de Mercedes Joffre, vamos a ver si se nos une más tarde. Y por último, mi exposición respecto de la poesía de Hugo Mujica. Si les parece, podemos leer las exposiciones primero y después hacer las preguntas o ir copiando las preguntas que cada uno tenga en el chat, si les parece bien. Entonces, si querés, María Belén, te cedo la palabra y si querés presentarte, presentar tus investigaciones y poner en el contexto de esta presentación. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias Enzo. Bueno, gracias por estar acá escuchando a todos, a todas. Bueno, mi presentación tiene como título, como bien dijo Enzo, Padre, Patria y Hogar en la narrativa de Patricio Fron. Y tiene como punto de partida la hipótesis que estoy desarrollando en mi tesis doctoral, de que Patricio Fron, junto con Andrés Neumann y Vicente Luis Mora, construyen en sus obras autopoéticas que se sostienen en un distanciamiento, como operación constitutiva que busca problematizar la idea de pertenencia e identidad en relación con un país de origen. Así como también cuestionar el paradigma nacional, que si bien ha hegemonizado buena parte de la escena crítica y literaria del pasado siglo, en las últimas décadas ha comenzado a evidenciar sus fisuras. En ese sentido yo había comenzado el trabajo con dos epígrafes, el primero de los cuales es de una obra ficcional de Patricio Fron que dice, no se atrevería a cortar el cabello negro que era el orgullo de su madre si aún viviera en el país que su padre llamaba la patria. Y el segundo es de un artículo de Fron, que dice, la reducción de la literatura a la producción nacional ya no es operativa, ya no significa nada, ni produce sentido si es que alguna vez lo produjo. Traer la literatura de regreso a casa es un sinsentido, ya que en realidad esa casa no ha existido nunca. El objetivo entonces que perseguimos con esta comunicación consiste en indagar de qué manera los procedimientos ficcionales que podrían encuadrarse dentro de la propuesta de una literatura postnacional, siguiendo a Castán y Prado, se singularizan en la obra de Pron a partir del vínculo entre las nociones de padre, patria y hogar que insisten en aparecer asociadas en su escritura. En primer lugar, leeremos en esa tríada liderada por la figura paterna, el germen de una serie de simetrías y de operaciones de rechazos, adhesiones y rodeos con que el autor hace efectiva una voluntad de no pertenencia, de no fijeza y de intemperie que resultan fundacionales tanto de su proyecto escriturario como de su construcción autopoética. En segundo lugar, propondremos que la escisión entre distintas patrias, fundamentalmente la argentina y la española, e incluso la impugnación misma de esa categoría, unida también a la naturaleza conflictiva que reviste su relación con las ideas de identidad y de nación, ponen de manifiesto una tensión cuyo origen es el ámbito de lo familiar y que se vuelve más potente en tanto atraviesa el nombre propio del autor. Un primer apartado se titula Padre, Patria y Nación como espacio de simetrías. En la novela autoficcional El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, del año 2011, un escritor argentino cuyos datos biográficos coinciden con los de PRON, regresa de Alemania a su país natal al enterarse de que su padre está enfermo y hospitalizado. Al llegar a su casa y a su pueblo, que no reconoce del todo como tales, en una mezcla de familiaridad y de extrañeza, encuentra una carpeta en la oficina de su padre que contiene los rastros de la búsqueda que éste estaba realizando acerca de un trebolense desaparecido que resulta ser hermano de una compañera suya de militancia, desaparecida durante la última dictadura militar, tal como logra descubrir el hijo a partir de sus propias indagaciones. La primera simetría se explica en el mismo libro, donde la búsqueda del padre tiene su correlato en la búsqueda del hijo. La segunda se sostiene en la premisa metaficcional que vertebra la obra, donde el padre le cuenta que hubiera querido escribir una novela que el hijo imagina con las características de la suya propia, hecha de simetrías, fragmentaria, con los huecos propios de la mala memoria de ambos y fundamentalmente tristes. En este interjuego emerge la simetría más importante. El hijo corrige en la novela ciertas expresiones que recoge un artículo del padre en El ciudadano, por ejemplo, un caso de queísmo. Y el padre, a su vez, Chacho Prón, el padre de la vida real, realiza acotaciones de diversa índria de texto. En la nota autopoética que recoge este suplemento o novela alternativa que finalmente termina escribiendo el padre, leemos que por tratar acerca de acontecimientos vividos por la familia en el periodo comprendido entre 1972 y 2008, el autor solicitó la autorización de los padres para contar la historia. Cito. Mi padre creyó importante hacer algunas observaciones con la finalidad de dar su visión de los hechos narrados y reparar ciertos errores, lo que contribuyó a un diálogo sobre ciertos hechos que él y yo habíamos deseado tener en muchas ocasiones y nunca habíamos tenido. Fin de cita. En estas notas la figura del padre cumple distintos roles. En primer lugar aparece como portadora de un saber basado en la experiencia, a partir de la cual amonesta a la generación del hijo. No sé si perdimos esa batalla, aunque a veces lo sentimos así, pero este libro en cuanto a lo que hemos le dado a nuestros hijos pareciera indicar lo contrario. Que una generación piense que perdió o ganó una batalla implica una soberbia adolescente que se cae en la madurez cuando entendés que el homo sapiens tiene miles de años en el planeta. Fin de cita. En segundo lugar se asimila a la figura del maestro que aprueba pero también corrige. Por ejemplo, le dice muy bien descripta la cuestión, o en otra ocasión acostumbramos a escribir resistencia peronista como nombre propio, las dos palabras con mayúsculas, subrayando peronista más allá del simple calificativo. Fin de cita. Y por último emerge el padre de la esfera íntima que completa los baches de la memoria del hijo precisando datos. Quien le sacó la espina era una médica, no un dentista. Fin de cita. Más que escribir la novela de los padres, Prone dice en una entrevista que quería contarse a sí mismo cómo había sido la historia y que tenía la confianza de que si la contaba mal, otros saldrían a señalarlo. Contar bien la historia lo hubiera mantenido en la senda del padre, la del periodista, cito, mucho mejor que él, maestro además de los periodistas que con el tiempo iban a ser sus maestros. Fin de cita. Porque Prone estudió comunicación social en Rosario. Contarla mal, en cambio, inaugura una nueva senda propia que es la del escritor ficcional. Una profesión a la que involuntariamente parece haberlo empujado el padre al elegir su nombre. Dice Prone, mi padre pensaba nombres para su primer hijo y le gustó Patricio. Él que es periodista creyó que sonaría muy fuerte cuando lo llamara años después a las redacciones y me presentara. Habla Patricio Prone. Hay gente que cree que es un nombre inventado, no sé por qué. Es decir, que poniéndole un nombre que parece inventado, hereda al hijo un relate de origen en tanto personaje ficcional que se convierte luego en hacedor de sus propias ficciones. Titula al hijo, como dice Fresán, con un significante ligado a la patria del que el hijo no reniega, aunque sí de su significado y alcance. A propósito de esto, en una entrevista le recuerdan a Prone la ocasión en que fue convocado a escribir con motivo de los 25 años de Rosario XII. Cito, la devolución fue un texto donde recordabas la redacción del diario a través de la mirada de un pibe de 16 años que llevaba sus primeros relatos con intención de ser publicados. El hijo de un apellido célebre del periodismo rosarino, el chico con voluntad de seguir escribiendo y no renunciar a su derecho de ser otro. Fin de cita. Ese derecho a ser otro, distinto del padre, en la línea de la ya aludida pretensión de contarse a sí mismo la historia y no que sus padres la cuenten por él, se relaciona con una ficción de autor, como propone Premat, cimentada en el autoengendramiento, en ocasiones ligado al azar que determinó, por ejemplo, su mudanza de Alemania a Madrid, con el que Prón relata sus inicios como escritor con el título Escribo para no ser escrito. Esta autopoética es recogida en un libro editado por Magdalena Zidlecki y Pablo José Rey, donde se pidió a los escritores que eligieran una foto de su infancia para charlar luego sobre sus orígenes, sus primeras lecturas y el germen de su escritura. Aquí me gustaría compartir solamente una foto para que vean de qué es a lo que me voy a referir, que es esta foto en donde Prón dice, creo que es una foto muy significativa debido a la mirada, al hecho de que mi padre no me mire. Siempre que pienso en nuestra relación, pienso en esta fotografía y en las muchas cosas que pueden inferirse. Y más arriba, ya les muestro ahora la firma a la que me voy a referir luego, para no tener que interrumpir tanto la lectura. A ver. Esa misma escena de la foto había sido ya relatada en el espíritu de mis padres de siguiente modo. Cito, mi padre mira hacia el paisaje, yo lo miro a él, y en mi mirada hay un ruego muy específico, que repare en mí, que me baje de ese muro. Mi padre no me mira, no repara si quieren que lo estoy mirando, y en la súplica que yo tan solo puedo formular de esa manera, como si él y yo estuviéramos condenados a no entendernos, a no vernos siquiera. Fin de cita. Matizado por el epígrafe de Bob Dylan, que oficia de antesala el libro de cuentos, trayéndolo todo de regreso a casa, que dice, siempre puedes volver, pero no puedes volver del todo. El relato de regreso a Argentina parece retomar el rodeo del padre que no mira al hijo de frente cuando plantea que, mientras volaba en dirección a su padre, se preguntó qué recordaba de su vida con él. Dice, no era mucho, recordaba a mi padre construyendo nuestra casa. Y más adelante, dice, cito, yo viajaba en aquel avión de regreso a un país que mi padre había querido que fuera también el mío. Fin de cita. De estas citas se desprende, por un lado, que el país se configura como una herencia paterna. Por otro lado, la cita insinúa que el hecho de que el padre haya construido la casa, lejos de constituirla como un hogar habitable ligado a la idea de refugio, produce un efecto contrario. La búsqueda del intemperie, definida por Mora como aquello que carece del techo de lo nacional. En consonancia con la familia sin padre, incompleta, que pudo darle la madre ante el pedido de un juguete por parte del hijo. Resulta sugestivo que el protagonista dice haberle sacado la armadura a un romano para que haga de padre. Es decir, que para hacerlo debía despojarse del símbolo de lucha asociado a lo nacional. Volviendo a la elección del intemperie, esta se da, por ejemplo, cuando el protagonista decide en Alemania dejar su habitación alquilada para vivir en los sofás de los amigos, privilegiando la sensación de dejarlo todo atrás, de desprenderse de las cosas, de estar de paso. Huir de la casa en este sentido y huir del concepto de patria son para PRON operaciones análogas que conducen a la delimitación de una casa que oscila entre encontrarse en todas partes o en ninguna. La primera opción está constituida por los libros que ha leído y como ocurre en trayéndolo todo de regreso a casa por los lugares donde ha escrito Rosario, Buenos Aires, Göttingen, Madrid, y donde están sus lectores. La segunda se relaciona con la imposibilidad de la existencia de una casa, tal como plantea nuestro epígrafe y con la idea de país como república imaginaria de contornos imprecisos, como la define PRON. Bueno, un segundo subtítulo dice Forjarse un hogar y una genealogía literaria en los que habitar. Ante la sensación de no haber tenido casa ni familia, aunque todo parecía indicar que había tenido ambas cosas, dice el autor, creemos que este construye hogar por encima de su firma, dibuja, ocupa y habita el espacio disponible sobre su nombre, el nombre puesto por el padre. Así restituye y puebla, tal vez, la imagen de la casa en ruinas con la que finaliza el espíritu de mis padres, donde encontraron muerto Alberto Burdizo, en la que se imagina con su padre, cito, contemplando la boca negra del pozo en el que yacen todos los muertos de la historia argentina. Fin de cita. Por eso, y porque allí están o estarán los huesos de los que lo precedieron, todos mezclados, dice PRON, en una cosa común, que es también la de un país, y dos o tres proyectos que no pudieron ser llevados a cabo, es que llama en ocasiones Osario, en lugar de Rosario, a su ciudad natal. Esta misma ausencia de casas en pos de la prevalencia de la herrancia, el hospedaje y la orfandad, resultan estructurantes del mundo sin las personas que lo aspean y lo arruinan. La búsqueda del padre funda una nueva simetría que establece serie con la búsqueda de figuras sucedáneas a esta, como lo son las de los maestros, los agentes literarios y los precursores. Siguiendo a Luigi Soja, cito, no siempre el hijo debe realizar un viaje material, su peregrinación puede ser simbólica, una búsqueda de una relación que otorga un lugar y una justicia al padre. Fin de cita. Como ejemplo del primer tipo, podemos citar el comienzo de la primavera, que se centra en el viaje a Alemania que emprende Martínez, que es un joven argentino que busca un profesor alemán a quien él ha traducido. Por otra parte, la expulsión de la que es objeto cuando cuenta cómo es abandonado por un agente que pronostica ningún interés en España para un escritor argentino que escribe sobre Alemania, suscita un desprendimiento de toda inscripción a una literatura nacional y una búsqueda de su propio sistema de filiaciones. Lejos de suscitar identificaciones, la patria resulta un pretexto para desalojar la dimensión de lo diferente de los extranjeros, de los refugiados, de los inmigrantes. Por eso es que Prond dice que vivimos en una época en que las patrias retornan como herramientas de exclusión y de repulsa a quien no pertenece a nosotros hipotético. Ante esto, debe armarse su propia genealogía de escritores que cuestionen los cimientos de las literaturas nacionales, construyendo así autopoéticas desplazadas, donde los rasgos que defiende respecto de los escritores que configuran su tradición literaria se hacen extensivos también a su propia obra y a su posicionamiento como escritor errante y sin patria. De allí que el autor establezca afiliaciones con Bolaño, Coppi y Gombrowich que desdibujan, consideran irrelevantes o se oponen a la idea de una identidad nacional. En este sentido, resulta de interés que en la novela transatlántico Gombrowich no solo propone dinamitar los cimientos nacionales, sino que también ante un padre polaco que quiere mandar al hijo a la Segunda Guerra para defender su nación, uno de los personajes proponga reemplazar el concepto de patria por el de filiatria. En consonancia con este rechazo, de acuerdo con Prond, la historia europea de los últimos 250 años ha demostrado que las guerras son síntomas psicóticos. La creencia, cito, en el Estado-Nación es patológica. Estamos enfermos desde hace más de dos siglos y nuestra enfermedad es la que provoca todo el dolor del mundo. Por eso, ante lo disparatado y absurdo de la guerra, propone un modo de contarla que también es disparatada y absurda, como en Nosotros caminamos en sueños, con respecto a Malvinas, en donde realiza un desmantelamiento de los discursos nacionalistas que posibilitan las guerras en clave paródica y humorística, lo cual constituye una subversión al tratamiento serio de este tipo de novelas, de este tipo de novelas históricas. La insistencia de Prond de que no olvidemos que la guerra tuvo como sustrato el nacionalismo argentino, encuentra ligazón en la denominación de soja del siglo XX como aquel de los padres terribles. Ya para ir finalizando, que veo que me excedí, pero bueno, como son poquito, me tomé mi tiempo. Gasparini rescata un ensayo de Gombrowicz, donde señala la concepción de la patria como tragedia, como hado que implica el sacrificio, y por otro, la estrategia inventada para escapar a la misma, o sea, la filiatria. A la patria como lugar de lo sagrado, igualada a Dios, Gombrowicz opone un gesto irreverente, análogo al de Prond, a que se le puede aplicar también aquel que permite a Gasparini unir a Coppi, Perlonger y Gombrowicz, dada su enunciación impertinente, o sea, impertinente en el sentido de falta de pertenencia, ya que se resiste en entregar su literatura a la patria, a la tragedia, y en formar un espacio de representaciones que puede ser calificado de transnacional. Cito a Gasparini, patria, son todos los muertos que nos han precedido, todos los que han entregado la vida por ella, razón por la cual los monumentos nacionales poseen una estética que conjuga lo religioso con lo lúgubre. Este sentimiento sacro parece convocar en Gombrowicz la irreverencia, la desafiliación, la asunción del papel del diablo, o de alguien que se da a la pilatria. Este término, algo más rico y connotado que el de Bastardía, reúne en transatlántico las ideas de juventud como fuerza díscola y libertaria, y de potencialidad como contraria a cualquier tipo de realización. Pero ante todo, la idea y el gesto de rehusarse a heredar del padre patria. Fin de cita. Para concluir, si el patrimonio a heredar del padre son el país y la patria de los cuales el autor rehuye, la salida será entonces, en la promesa filiátrica de realización por la vía de la ficción, armarse una tradición literaria alternativa en la cual inscribirse, la de los escritores sin nación o con múltiples naciones. Construir una imagen de escritor de entre mundos, concebir la identidad como un viaje inacabado, material y simbólico, y como una búsqueda constante. En resumen, contarse a sí mismo su propia historia, autoengendrarse, escribir para no ser escrito. Bueno, gracias por la paciencia y por estar. Muchas gracias María Belén. Aplauso virtual aquí de todo el público presente. Vamos a hacer los comentarios, que yo tengo un par de cosas que me gustaría conversar también a partir de tu presentación, pero vamos a hacerlo al final, si te parece. Voy a leer mi presentación entonces, ya que Mercedes, que estaba previsto que expusiera y también nos ha podido unir, y para eso voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien. ¿Se ve que estoy compartiendo fantasma? Sí, se ve perfecto. Se ve bien. Bien, mi presentación se titula El cuerpo como apertura en algunas poemas de Hugo Mística. Poeta argentino, por cierto. Y para eso, yo, para leer a la luz estos poemas de Hugo Mística, a la luz de algunos aportes de Jean-Luc Nancy en un par de sus textos. Jean-Luc Nancy dice, y eso es un epígrafe de trabajo, el cuerpo es donde se pierde pie. El cuerpo es donde se pierde pie, dice Jean-Luc Nancy, y sus palabras podrían considerarse como una suerte de apretada síntesis de Corpus, el libro en el que la cita aparece. Contra lo que hace, se ha tenido buena parte de la tradición filosófica occidental, el pensador francés argumenta que ya no cabe seguir concibiendo el cuerpo como sustancia o como logos, como una presencia inteligible, puesto que se resiste el cuerpo a la explicación, a la determinación, a la significación. Para Nancy, el cuerpo es el más allá, excedente o límite del sentido, la existencia de todas las existencias que tocan, que se tocan entre comillas, los bordes del sentido. El ser con, plural en su singularidad o singular en su pluralidad, que se expone, se presenta ausente, es decir, se escribe en la terminología Nancyana, en lo incorpóreo del decir, del discurso, de la escritura, del lenguaje. Escribir el cuerpo sería, entonces, subrayar su estivez intrínseca, señalar que allí donde él aparece inscrito, hay un resto que se escribe, que solo puede ser sufrido en tanto ausencia. Me interesa este gesto para pensar un conjunto de poemas de Hugo Lutica, independientemente de que en ellos no haya elementos suficientes para sugerir, con la misma en sí, que el ser escrito sea efectivamente cuerpo. En dichas composiciones, con todo, la corporalidad aparece implicada para señalar la fractura de sentido que la existencia constituye, es decir, para indicar que el cuerpo escrito es el lugar de una ausencia íntima, constitutiva, que no cabe más que abrazar como tal, es decir, como ausencia. Para Nancy, el ser no está dado como unidad primigenia, sino que tiene lugar en la materialidad de cada cuerpo, en el ser cuerpo de cada uno, en la existencia local. Al no haber entonces una esencia o fundamento primero, como dice allí la cita, la ontología del cuerpo es la ontología misma. Ahí el ser no es nada previo o subyacente al fenómeno, el cuerpo es el ser de la existencia. Y este ser cuerpo es también necesaria y concomitantemente ser extenso y ser expuesto, es decir, abierto, relacional. De ahí la propuesta Nancyana del singular plural del ser. Es decir, que siendo cuerpo, el ser es siempre con, plural en su singularidad, o singular en su pluralidad. La existencia de todas las existencias en tanto cuerpo que tocan, es decir, que se estiran hasta, entre comillas, los bordes del sentido. Porque el cuerpo es el límite del sentido, no simplemente una exterioridad o materia desconocida, sino allí donde el sentido, como apertura en la que es posible el mundo en tanto significación, se interrumpe. Donde se extiende la fractura, donde se extiende la fractura que es la existencia. Escribir, por tanto, nunca es poseer, traducir o ilustrar un cuerpo, sino tocarlo, dirigir a él el pensamiento. Y dice Nancya en Corpus, un discurso del cuerpo o sobre el cuerpo debe a la vez ser tocado por y tocar lo que no es en absoluto discurso. Lo que quiere decir, así simplemente, que el discurso del cuerpo no puede producir un sentido del cuerpo, no puede dar sentido al cuerpo. Debe más bien tocar lo que del cuerpo interrumpe el sentido del discurso. Contra la idea de Logos, que comporta la posibilidad de totalizar, Nancy, en línea con una ontología que califica de modal o de fractal, entiende la escritura como Corpus. Ni discurso, ni relato, sino catálogo, enumeración aleatoria, juxtaposición de partes. La escritura muestra que aquello de lo que trata está fuera de ella misma, siendo ese afuera no un referente a uno inefable o determinable. Dice Nancy, el cuerpo sin duda es eso que se escribe, aunque no es en absoluto donde se escribe, ni tampoco el cuerpo es lo que se escribe, sino siempre lo que la escritura escribe. De lo dicho hasta aquí, se deduce entonces que el cuerpo no debe entenderse ni como substancia, ni como fenómeno, ni como carne, ni aún como significación, sino como ser escrito, como interrupción de la escritura. Y dice Nancy, lo que, de una escritura y propiamente de ella, no es para leer. Ahí está lo que es un cuerpo. Escribir y leer se relacionan, por tanto, con el cuerpo, pero no como su efectiva posición o su aprehensión intelectual, sino como un tocar y ser tocado. Es decir, como un allegarse hasta el límite de lo que está siempre afuera. Los razonamientos precedentes de Nancy sobre cuerpo, sentido y escritura pueden complementarse con la lectura de un par de ensayos del mismo autor anteriores a Corpus. En un breve texto titulado Hacer la poesía, incluido originalmente en Resistencia de la poesía, el pensador francés sostiene que la poesía es un acceso a un sentido cada vez más, perdón, es acceso a un sentido cada vez ausente y llevado más lejos. Se la niega o se niega a sí misma si con ella busca darse nombre a un tipo expresivo o figurativo particular, porque el acceso al sentido que la poesía es no debe concebirse como un pasaje o una determinación, como la posesión o comunicación del sentido puesto en palabras, esto es, como significación. Por el contrario, en tanto poiesis, desmesurada metonimia, la poesía es el hacer por antonomasia y en cada momento exacción de sentido, demanda exagerada y exceso. El poema o el verso o el canto, la poesía no se reduce a un tipo composicional determinado, articula el sentido exacto y absolutamente. Podríamos decir que es la hechura finita en la que el acceso al sentido infinito es presentado y que este acceso es perfecto porque hace aquello que lo hace ser. Por lo dicho, hasta aquí cabe pensar que para Nancy, lo mejor que puede hacer la poesía, siendo ella resistencia al sentido como determinación en relación con el ser cuerpo, es exhibir su ausencia. Si bien no podría decirse que los poemas de Mujica que considero para el presente trabajo identifiquen como Nancy ser escrito y cuerpo, sí inscriben el cuerpo para subrayar lo que se escribe, una alteridad íntima que no puede más que ausentarse y que no puede ser asumida más que así, como pura ausencia. Dos de las corrientes estéticas que marcaron los últimos 20 años del siglo pasado en la poesía argentina, el neobarroco o neobarroso-rioplatencia, al decir de Perronga, y el objetivismo que tomó la aposta de Januzzi, amén de las obvias diferencias de un autor a otro, le concedieron al cuerpo un rol destacado. Mientras que en el primero, por un lado, fue la plataforma desde la cual erotizar el lenguaje, esto es, cargarlo de sensualismo y abrirlo a la representación fragmentada en sus manifestaciones, por lo general más tensas, con cierto gusto por lo sexual y aún lo mórbido, el segundo, por su parte, reivindicó la percepción y la posibilidad de crear, a partir de ella, objetos del lenguaje, entre cuyos versos se llaman no solo objetos, sino también cuerpos humanos. Menos central parece haber sido la corporalidad para el neoromanticismo, aunque una de las referencias indiscutidas de dicho movimiento, la poesía de Olga Orozco, ronda en libros como Museo Salvaje, la conexión del cuerpo con un afuera, un más allá del tiempo, el antes de la caída en la contingencia, el inicio de la limitación, pese a que ni mitica ni otros autores que trabajo en mi investigación, como Orozco y Solinas, pueden incluirse, sin más, en muchas estéticas, ya sea neobarroso objetivismo o neoromanticismo, que les son, al menos en parte, contemporáneas, podría pensarse que un aire horosquiano, entre otros elementos, por esa conexión entre el cuerpo y un afuera, les es cercano. En la lírica mujicana, que podríamos llamar desrealizada, si por esto se entiende que en ella la dimensión referencial de la palabra es más difusa, la corporalidad aparece implicada en algunas composiciones para hacer lugar a lo que no puede decirse más que en su ausencia. Considero, en primer lugar, un poema de Paraíso Vacío, de 1992, titulado precisamente Ausencia. Dice, fue cuando no pude más y grité yo, cuando escuché mi eco diciéndome yo, y supe que las cosas nunca habían tenido bordes, que el hueco de todas las vaídas se recortaba en mí, que el borde de todos los otros comenzaba donde faltaba yo. Fue cuando supe que no había nadie, pero no corrí de un lado a otro para encontrarme con nadie, Me quedé solo y aún así, alguien estaba de más. Quizá no era yo, era el eco de mí. Fue entonces cuando me asaltó una duda, si no había nadie, sobre quién rebotaba mi grito para volverse eco de mí. Es sobre esta duda que ahora escribo, o tal vez sea sobre la misma esperanza que siempre escribí. Quisiera poner este poema en diálogo con la noción de voz de Nancy, que introduciré brevemente. Para el pensador francés, el sentido se presenta como resonancia o reverberación, como un sonido en remisión constante. Estar a la escucha es, por tanto, abrirse al eco del sentido en un cuerpo que, cual caja, caverna o tubo, lo hace resonar como un civismo y lo relanza, vibración y apertura, piel de un vientre tensado y boca abierta al mismo tiempo. Pero entre el desierto del sonido, el sentido infinito, y la palabra como determinación, Nancy introduce la idea de voz, ni mera fonación ni propiedad material de un sujeto previo, sino aquello que suena en una garganta humana sin ser lenguaje, pero que es un llamado a hablar, la misma posibilidad de hablar. Se trata entonces de un corte, una separación, una existencia y llegada al mundo, un clamor en el desierto que abre el camino de la singularidad. Quizá el poema de Mujica podría pensarse como el clamor de una voz en el desierto. Uno que, aunque titulado ausencia, es una respuesta a un llamado, el eco del canto, del sentido que se reporta en una voz singular, esa que precede a la lengua y a aquel que dice yo, queriendo marcar los límites de su propia e inabarcable extensión. Pero la composición pone de relieve, al mismo tiempo, la futilidad del yo. El eco rebota en otro y solo así llega al yo, y precisamente por esa intimidad con el otro para ser, es que las cosas no tienen bordes. No hay nadie, porque tampoco hay yo. Y cuando el yo está solo, está de más, precisamente porque está en estado del yo. ¿O es el rebote del yo en los otros lo que está de más? Y si no hay nadie porque no hay yo, ¿cómo es posible el eco? ¿Sobre quién rebota en última instancia? Se trata de una pregunta por el límite del sentido y no es casual, porque la poesía es el sitio del preguntarse por el ser. Y aquí las reverberaciones haideguerianas, el pensamiento en anciano, son evidentes, que aún en la poesía identifica. Aquí las referencias corporales, el yo en tanto individuación material que hace del receptor del eco, subrayan nuevamente lo que escapa a la aprehensión. Después de paraíso vacío, las referencias al yo como entidad cerrada, como cuerpo unificado, se pierden. Y lo mismo ocurre con la primera persona singular. Con todo en un pedazo de hambre, un vaso de agua de noche abierta de 1999, todavía aparece la primera persona, aunque esta vez en plural. Y cito, fiel a lo humano, al tamaño de lo que los brazos mecen, a la fiesta de lo que en las manos cabe, a la callada esperanza, que es no apretar los labios. Fiel a un vaso de agua, y al pedazo de hambre, que otro cuerpo nos atrae. Fiel a un sorbo, hambre, hambre. Fiel al pudor de apenas una seña, apenas el abismo del otro, cuando el silencio, cae a la piel que nos separa. Fiel al límite de morir hombre, y haber abrazado el vacío, que ese mismo abrazo llenaba. El silencio cae a la piel que nos separa, dice el poema. El silencio como encuentro, como sobresentido que borra el límite corporal, como posibilidad de apertura, para caerse en el abismo de otro. Asumir el vacío, luego de haber creído que el vacío podría ser algo, efectivamente, apresable, es algo propio de la mortalidad. Límite que nos hace humanos, y más humanos, en tanto asumimos ese límite. Porque somos cuerpo, somos finitos. Las implicancias corporales, hambre, sorbo, abrazar, brazos, miel, manos, piel, mecer, son la patencia de lo humano, en tanto testimonio de su finitud, y a la vez, de ese vacío que nos constituye, como lo necesariamente otro. En otras palabras, lo humano se asocia con el cuerpo, en tanto su medida, pero no como un todo, sino en sus partes. Es movimiento y tamaño en los brazos que mecen, es regocijo que las manos abrigan, e incluso esperanza en la apertura de la boca. Pero como un otro, ese cuerpo es sosiego para la sed, y a la vez, hambre, puesto que el encuentro con la alteridad, comporta un resto que no puede saciarse, y que se subraya en esa piel que es, como dicen en sí, distancia y contacto. De eso se trata, en definitiva, ser humano, tocar el límite corporal, que nos acerca y nos separa al mismo tiempo, habitar un cuerpo, como abrazar un vacío. Aunque ya presentes antes, desde sed adentro de 2001, ganan centralidad, las referencias corporales, de lo abierto, el tajo, la herida, homólogas de otras, como el rayo, o la grieta, que también señalan un espacio, un cairós, quizás, espacio como tiempo, en el caso del rayo. El ser humano, su cuerpo, es una grieta, un continuo volcarse hacia una afuera, según puede leerse, en el siguiente poema de, Cuando todo calla, de 2013. Hay tajos, que son de amor, que nos abren un adentro. Hay tajos, esos mismos tajos, que nos salvan de nosotros, que nos regalan su afuera. La referencia al tajo, como corte, que se hace sobre un cuerpo, pero en tanto amorosa, y salvífica, apertura de un adentro, que posibilita, un afuera, del sí mismo. En otras palabras, el tajo, el cuerpo implicado en él, es la plataforma, entre un adentro, y un afuera, que son amor, y salvación. Es una rotura, un traspaso necesario, de lo cerrado, de lo definitivo. Si como afirman en sí, el cuerpo es extensión, y exposición, el ego cartesiano, identidad atrincherada, constituye un obstáculo, para la relacionalidad, para el amor, en tanto tacto, de lo abierto. Es así como se comprende, la figura, de la herida, en el siguiente poema, de Barro desnudo, de 2016. Animal herido, nace el hombre, cojeando, entre lo que es, y el no serlo nunca, del todo. Bastaría no quererlo todo, bastaría hacer casa, en la herida, que son. El cuerpo, otra vez, es el soporte, de la herida, de la apertura. No puede haber herida, si no es en un cuerpo. Más bien, somos herida, porque somos cuerpo. Para dejar de cojear, dice el poema, habría que no quererlo todo. Y la poesía, en tanto exceso, es ese modo, de hacer casa, en la herida, un modo, de asumir, la no definitividad. Y ya para ir terminando, el cuerpo escrito, como lugar, de lo que no está. Como trazo, que no se cierra, sobre la determinación, sobre la significación, sino que se abre, apelando al título, del sexto poemario de Mujica, para albergar, una ausencia. Las referencias, de Nancy, en Corpus, según sostuvo, sostuve, a lo largo, de este breve trabajo, sirven para comprender, ese gesto, aunque no sea el cuerpo, la ausencia, de los poemas, mucicanos. Con todo, en los textos de Nancy, y los poemas de Mujica, escribir el cuerpo, es abrir el espacio, de lo ausente, de lo que cabe, solo como falta. Una última observación, al comentar, el gesto, de último reino, el principal núcleo, de difusión, de lo que se llamó, el neorromanticismo, a finales de los 70, y principios de los 80, años de la última, dictadura cívico, militar argentina, Mujica se refiere, a una salvación poética, a un rechazo poético, no político, es decir, en tanto poiesis, creación, alternativa. Quizá convendría pensar, que ambas posibilidades, poética y política, conviven, de algún modo, en los textos, que consideran, en el presente trabajo, frente a una modernidad, que rechaza, y obtura, con violencia, la búsqueda, de todo lo que escapa, a su dominio, esta poesía, se erige, como una vía alternativa, encaminada, no a decir, sino a dar fe, del misterio, a asumirlo, como parte integral, del estar, en el mundo, del ser humano, y no como un resto, marginal, que queda por fuera, de lo empíricamente, constatable. Estos poemas, asumen, la necesidad, de la indeterminación, la aceptan, y la subrayan, precisamente, por medio, de la inscripción, de aquello, que nunca está ahí, del cuerpo. Tal correrse, tanto, de la pretensión, moderna, de totalidad, cuanto, de la idea, de poesía, como captura, de lo indecible, este correrse, de esas dos posturas, es quizá, en la actualidad, un gesto, que podría, llamarse, político. Hasta ahí, muchas gracias. Bien, voy a dejar de, compartir pantalla, y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o puedo, empezar, yo mismo, voy a aprovechar, que tengo la palabra, para empezar yo mismo, y comentar, algunas cosas, con vos, María Belén, que estuviste leyendo, inmediatamente, antes que yo, porque pensaba, mientras leías, y anticipando, la breve ponencia, que yo tenía escrita, cómo en ambas ponencias, se verifica, la impropiedad, de lo que se asume, como lo más propio, muchas veces, ¿no? Vos hablaste, de conceptos, como patria, como padre, como historia, como identidad, y de este, esta suerte de proyecto, de PRON, a quien, debo confesar, no he leído, de salirse, De ir en busca, de la intemperie, de vaciar lo propio, creo que usaste esa expresión, en algún momento, por, por esta, percepción, que comparte, con otros escritores, de la tradición, argentina, por cierto, con los que se encardina, de la patria, como un concepto exclusivo, ¿no? de cierta, expulsivo, y lo pensaba a propósito, de la ponencia, que yo tenía preparada, porque, allí se verifica también, ¿no? Esto de la, impropiedad de lo que se supone más, más propio, que es el cuerpo, en este caso, en los poemas de Mujica, y cómo, ese gesto de, subrayar la impropiedad de lo propio, es un gesto, cuya dimensión política, a mí me interesa, recoger, sobre el final, no sé a vos, ¿qué te parece? Gracias, Enzo, por, por, por tus comentarios, y sí, pensaba, lo mismo, cuando al principio, veía, en las dos ponencias, estaba como buscando, esa articulación, que finalmente, se terminó dando, hacia el final, también, en muchos, en muchos momentos, de, de tu expresión, pero sobre todo, hacia el final, cuando vos planteás esto de, ante la dictadura militar, elegir la vía, de la salvación poética, que es un poco, lo mismo, que subraya Prón, en relación con el padre, digamos, el padre, desde una vía, más de la militancia política, del hacer, en términos periodísticos, y él, y Prón, el hijo, a través de la vía, de la ficción, entonces, en ese sentido, me parece que hay, como un punto de conexión, y también, con esta idea, de, que vos mencionabas, que me pareció, muy sugerente, de la alteridad íntima, como de esa, de eso que pareciera, ser una contradicción, pero que a la vez, es como, abundante, de un modo de decir, sí, en eso, me quedé pensando, cierto, porque además, yo, yo, tomaba algunos textos, de Nancy, que es un, lector muy atento, de Heidegger, y en este, pensador, en Heidegger, está todo el tiempo, esta idea, ¿no? de, que estamos constituidos, a la vez, por lo que se ve, y por lo que no se ve, ¿no? por luz y oscuridad, todo el tiempo, y que contrapone, a esta idea, moderna, racional, de que, es posible, presentificarlo todo, mediante la razón, y en realidad, hay un resto, que siempre se escapa, y que no es un resto marginal, sino que es constituyente, y creo que en esto, esto también, en tu exposición, está muy, muy, bien expresado, el hecho de que, aún en el nombre, aún en la patria, aún en el padre, que se supondría, que es lo, lo más, constitutivo, siempre hay, hay un resto de oscuridad, pero que también es constituyente, que no es un resto marginal, que no es un, un, un defecto de la categoría, sino que es constitutivo de la categoría, bueno, en fin, no sé si, si alguien más, quiere compartir, alguna, idea, alguna reflexión, o María Belén, no sé si vos querés decir algo. No, yo, preguntarte nomás, si, si este abordaje, este acercamiento, que hiciste, sobre la, sobre la obra de Mújica, también, lo, lo llevas a cabo, en el resto de, de, de tu corpus, por ejemplo, vos nombraste, Olga Orozco, no sé si estás estableciendo, algún diálogo, o algún acercamiento, algún, o algún distanciamiento, en ese sentido, digamos, en el marco más general, de tu investigación. Sí, yo, planteo, en el, en el marco, del proyecto actual, la categoría de, pero es una categoría que, que yo pienso para la poesía, estrictamente, que es poesía de indagación ontológica, en cuyo nombre ya se adivinan, eh, las reverberancias, eh, heideguerianas, eh, y a partir de esa categoría, que, que tomo como un, no como una categoría, porque justamente de eso estoy tratando de escapar, no, una categoría, eh, digamos, con, con rasgos, eh, positivos, eh, e inmutables, eh, sino como un marco de comparación, eh, la categoría como un, como un ámbito de comparación, eh, y de cotejo, de distintos proyectos poéticos, eh, el de Mujica es uno, el de María Rosalofo, es otro, el de Enrique Solinas, es el tercero, son tres, eh, eh, pero también, eh, he tenido la oportunidad de trabajar en mi tesis doctoral a Fickman, a quien, incorporo a esta categoría, con, obviamente, como ustedes saben, toda categoría, merece una serie de salvedades, cuando se predica de un autor a otro, ¿no? No es que se dice lo mismo, eh, cuando se habla de, de Fickman, de Orozco, de Mujica, aunque se los pueda agrupar en la misma categoría, eh, por eso hablo de, de marco de comparación, eh, pero sí, de hecho, ahora, eh, armando un seminario en el que, eh, considero en esta categoría, tanto la policía de Orozco, que, que es vertebral para muchos que vinieron después, eh, como la de Mujica, la de, la de Solinas, la de Doffo, y antes, eh, la de Fickman, y aún la de Héctor Biel-Temperley, que es muy atípica, eh, pero creo que también, eh, obviamente haciendo las salvedades necesarias, creo que, que es una categoría que, que puede ayudar a, a iluminar todos estos proyectos, al menos en algún aspecto, obviamente no, 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 no pretendo, un, una interpretación exhaustiva, eh, porque justamente, porque siempre hay un, hay un resto, ¿no? que se escapa, y que tenemos que aceptar que es así, eh, eso es, eh, lo, lo maravilloso en el fondo de, de la poesía, que es lo que yo más trabajo, eh, como dice Nancy, ¿no? que nos presenta este acceso al sentido, eh, infinito, en lo finito del poema, pero no como una determinación, no como un atrapar, en el sentido como un, el terminar, eh, o como un acabar la palabra, ¿no? Sino, justamente, en toda su potencia, mostrar la palabra, en toda su potencia, en toda su, eh, inaprensibilidad, de algún modo. No sé si te respondo, o lo estoy divagando. No, no, muchísimas gracias, sí. Si querés, nos podés contar vos también, sobre, sobre tu proyecto, porque ya que yo hablo sobre el mío, eh, como, el, cómo, cómo estás pensando tu proyecto, eh, bueno, al principio hablaste de estos tres autores que estás trabajando, eh, pero si querés contarnos a partir de esta ponencia, cuál es la, la categoría, o, o, o el marco categorial en el que vos, con el que vos estás, vertebrando de estas tres poéticas. Sí, en verdad, este acercamiento que, que acabo de, de proponer en torno al padre, eh, es un poco específico de, como bien decías vos, que cada autor tiene su, su propio, hay que hacer su, hay que realizar, digamos, los ajustes necesarios, como para que no, eh, queden los tres, eh, imbuidos en una, en un mismo marco categorial, que hay que, digamos, ajustar para cada poética en particular, el tema este del padre, es específico, eh, de PRON, pero está ligado, a, a cómo PRON construye, digamos, eh, una imagen de escritor, en donde, más que nada, en, en su, en la primera parte de su obra, reniega de esta adscripción a una identidad nacional, como bien decías vos también, eh, en términos esencialistas, digamos, en términos que, que marquen la idea de un, de un absoluto, o que lo determinen, en tanto escritor, digamos, siempre, eh, persigue más una idea de, de construcción, eh, de una, de filiaciones alternativas, justo, pensaba también, en relación con Fickman, de esas, de esas, de esas imágenes de escritor, que un poco desencajan, la idea tradicional, o que, o que se sitúan como, en un lugar de borde, o de marginalidad, entonces PRON elige, justamente, toda esa tradición, literaria alternativa, en la cual inscribirse, digamos, un poco, eh, un poco en ese sentido, eh, así que, el, el resto, digamos, los otros dos autores que trabajo, Mora y, y Neumann, entrarían, eh, dentro de la construcción, eh, que cada uno hace, sí, desde, desde un marco común, que podría ser un marco postnacional, que antes había definido como transatlántico, y desde, bueno, desde la construcción de autopoéticas, que, que, que van en esa dirección, digamos, como que, mi, mi hipótesis diría, por, eh, o mi aporte, estaría en unir, esas, esas dos, vertientes, en cada uno de estos escritores, más allá de sus diferencias. Y, no sé, tampoco, si me expresa, si me logre expresar. Sí, sí, claro, eh, yo no, no, no sé si, eh, si, escuché mal, pero, me pareció que en algún momento, usaste la categoría de autoficción, puede ser, el concepto de, 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 eh, eso se da más que nada en, en Neumann y, y, y en Brown. Ajá, porque me parece bien interesante esto, ¿no? Este, esta noción, como para ligar esas, eh, ese, ese pacto referencial, ese pacto ficcional, esa, esa tensión, en definitiva, que es, la identidad, ¿no? como una categoría muy útil para pensar, o para, construir una identidad, que en definitiva es literaria, porque se arma su propia afiliación, eh, literaria, dentro de una serie de la literatura argentina, y, bueno, todo lo que vos, nos comentaste en tu ponencia. Sí, 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 es un, es una, una categoría que abordo, en relación con, autopoética, digamos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Parece que no. Yo, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Bueno, en principio, felicitarlos a los dos, porque me encantaron los dos trabajos, y, y me parece también percibir lo mismo que ustedes, ¿no? Eh, más allá de la distancia, eh, en los abordajes, y en los autores, eh, queda, queda en evidencia, digamos, esos puntos de articulación. Y, en realidad, también hay algo que, que a mí me parece que, que puede ser como productivo para tirar del hilo, como, como para seguir pensando, es, eh, cómo estas cuestiones que tienen puntos de contacto, aparecen en realidad, que quizás es una obviedad, digo, pero, eh, pero me interesa como, como ir a fondo con eso, eh, cómo se trabaja de, de modo diferente en la poesía, y en la narrativa, ¿no? Porque, en tu trabajo, Enzo, queda claro, este, como este énfasis en la cuestión de la ausencia, que me parece que es propio del lenguaje poético, ¿no? ir hacia ese lugar del vacío, y en el caso del trabajo de María Belén, eh, precisamente esa imagen que ella nos mostró, esa fotografía, que me parece que, que repone, este, el trabajo narrativo, que Prón, o por el que Prón apuesta, a partir de esto, este, intentar saturar el vacío, ¿no? Esa mirada que no está, ¿no? intentar ir hacia la ficción para, para llenar ese vacío, ¿no? eh, entonces, pero cómo esto en realidad tiene que ver con esas distintas materialidades, ¿no? Con, con lo que hace la poesía, y con lo que hace la narrativa. Nada, un comentario nada más, y agradecerles. Sí, es bien, bueno, gracias a vos, eh, es, es bien interesante lo que señalás, porque siempre están, siempre están, puestas sobre la mesa estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en una mesa en la que aparece un trabajo sobre, narrativa y poesía, y creo que es muy interesante que suceda esto. Muchas veces las mesas son no solo de poesía, o solo, eh, sobre narrativa, como haciendo una edición más por tiendas que por otra cosa. Eh, pero me parece bien interesante lo que decir, para, para señalar estos contrastes, eh, y, y los modos de resolución, que a veces los problemas son similares, eh, o las inquietudes son similares, pero, las resoluciones son bien similares. claro que, obviamente, se trata de, de, de corpus muy disímiles, eso, desde, desde ya, Mujica y, y, pero, pero, porque sus proyectos son distintos, pero, pero, es, eh, es muy productivo, ver estos, ver estos contrastes, ¿no? no sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta, eh, tenemos, a mí me parece que fue, que fue muy lindo lo que pasó, y retomo lo que dice Dani, que me parece que estamos todos fuera de corpus, ¿no? no sé si vos sabés, todos los que estamos aquí, Belén, y todos los que escuchamos, somos del mismo proyecto de investigación, ¿no? tenemos literatura española contemporánea, y en el caso de Belén, a pesar de que su corpus, incluye autores que son, ahí, a mitad de camino, o desplazados, su especialización es en el área de la, de la literatura española, y vos, que estás trabajando hace muchísimos años, yo conozco, conozco tu trabajo, te acordás cuando viniste a Santa Fe, en el Congreso de 2014, desde ahí nos conocemos, que trabajás poesía argentina, que te pusieron también en esta mesa, a dialogar con alguien de española, por eso digo estos juegos, ¿no? con la historia de fuera de corpus, pero cómo a pesar de eso, las líneas aparecen, las líneas se cruzan, el hilo se tira, como dijo Daniela, ¿no? Y a mí eso me parece realmente, realmente interesante. Yo te agradezco la pregunta que le hiciste, le hiciste a Maya, y a Maya la que te hizo a vos, porque yo iba a preguntarte eso, justamente cómo esta hipótesis funcionaba o no, en los otros autores de tu corpus, pero bueno, ya lo contestaste, y Maya también hizo lo propio, ¿no? Así que bueno, felicitaciones, felicitaciones a los dos. Bueno, por mi parte, agradecerte, Germán, porque sé que estás en la organización, bueno, de hecho, en un puesto relevante, muy relevante, de la organización, de la asociación y del Congreso, y para mí estos espacios, independientemente de que, de que no sea literatura argentina, que es el tipo de reuniones a las que yo estoy más acostumbrado, me parecen siempre muy, muy estimulantes, ¿no? Cualquier espacio en el que se pueda hablar de literatura, ya es, recuerdo alguna vez una conferencia inaugural de G-Trick, en un CELACE, que dijo, bueno, estamos haciendo un acto de resistencia, aquí sentado ya escuchando esto, es un acto de resistencia, y sí, hablar de literatura, empecé de esta forma, ¿no? En un Zoom y por cuadraditos, siempre es una gran oportunidad, así que el agradecido soy yo, bueno, ya tengo la oportunidad de conocer un grupo entero, conozco un grupo de investigación entero, así que bueno, yo les agradezco la oportunidad, de que le den espacio también a las literaturas, digamos, en el marco de la asociación de hispanistas, son minoritarias, pero bueno, también es muy interesante este ejercicio de diálogo. Seguro, seguro que sí, seguí manteniendo tu membresía en la asociación, que siempre hay un espacio, claro que sí, para las otras literaturas en español, ¿no? Así que, en esa, le recuerdo a las chicas, bueno, las chicas ya saben, te recuerdo vos, Enzo, que hoy se puede votar, no dejes de votar, ¿no? Si recibiste la, perfecto, hasta las seis de la tarde hay tiempo, hay tiempo para eso. Bien. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay, si no hay más comentarios, más preguntas, vamos acá, yo les agradezco mucho, y bueno, nos veremos en, la conferencia de Mendicuti, me parece que es la que sigue, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, y hasta entonces. Gracias.